Eudert, para platicarnos de Hogar Solar, es un programa que pues ya se dio a conocer, pero van a continuar con él. ¿De qué se trata? Gracias por estar con nosotros, Carla. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Daniel. Hola a todo su auditorio. Muchas gracias. Oye, pues fíjate que el programa Hogar Solar, ya estamos en la segunda etapa de este programa. En la primera etapa logramos la instalación, asignación de sistemas fotovoltaicos en 110 viviendas. Estas 110 viviendas pues representan, te puedo decir, como un ahorro para estas familias entre 500 mil pesos hasta un millón de pesos en el año, lo que se van a estar ahorrando en total, estas 110 familias. Y tiene un impacto ambiental también importante, que por ahí quisiera yo empezar, tanto el ahorro económico como el ahorro ambiental. Eso es muy importante, que yo creo que todos piensan en el ahorro económico, porque nos pega. Claro que también pensamos en conservar el medio ambiente, pero pues lo que nos duele más es lo que pagamos. Exactamente, pero fíjate, para absorber toda la cantidad de dióxido de carbono que se estaría emitiendo, supongamos, si esa cantidad de energía, que son poco más de 30 mil kilowatt al mes, kilowatt hora al mes, que van a dejar de producirse con combustibles fósiles, y que ahora se van a empezar a producir con el sol, estamos hablando que necesitaríamos más de 9 mil árboles para absorber esa cantidad de dióxido de carbono. Entonces, creo que este impacto ambiental, más el impacto económico que tiene en las familias, en un proyecto que tiene una vida útil de 25 años, por lo menos, pues sí es importante, ¿no? ¿Y en qué consiste? Prácticamente, tú te registras en la página de Hermosillo.gov, ahí te va a pedir unos datos, que es el NIS, tu número de cuenta de agua, tu número de cuenta de predial, tu número de servicio de Comisión Federal de Electricidad, y datos de contacto. Estos tres, ¿por qué son importantes? Porque, por una parte, es importante que este beneficio sea para hermosillenses cumplidos, o ahora sí que un incentivo, una motivación del que hagas bien las cosas y en tiempo. Y, por otra parte, el tema del número de servicio, es porque al momento de hacer tu nuevo contrato, ya con Comisión Federal de Electricidad, por el tema del cambio, ¿no?, a un sistema fotovoltaico, tiene que ser, este, tienes que no tener ningún tipo de adeudos, ¿no? Entonces, eso también por una parte. Y el del agua, el programa no es un programa en donde se regalan paneles, es un programa en donde se otorga un subsidio para la adquisición de paneles, y el resto, parte de ese subsidio, es el hecho de que tú durante los siguientes tres años vas a pagar sin ningún tipo de interés, con una cuota fija en el recibo del agua, vas a pagar ese sistema fotovoltaico que está instalado en tu casa, y se paga con los mismos ahorros que estás obteniendo con esa generación, ¿no? Más o menos, ¿a cuánto equivale el subsidio? Son, es el alrededor de tres mil pesos que se da de subsidio inicial. Ok. Y el resto, lo pagas, son mensualidades de quinientos pesos. Prácticamente esos quinientos son durante tres años, que es el equivalente al ahorro que vas a tener tú, y son tres años, y después ya son veintiún años, veintidós años, el tiempo de vida útil en donde tú vas a tener ese ahorro ya. Ya sin estar pagando nada. Sin estar pagando nada. Por eso, suena muy bien. Sí. Oye, ¿y? ¿Cómo eligen a las personas para...? Mira, para que... Porque me imagino que muchos se inscriben, ¿no? Fíjate que el año pasado se registraron un poco más de mil personas, de esas mil personas se seleccionaron las primeras ciento diez. ¿Cómo se eligen? Eso es muy importante, Cintia, porque para empezar, mucha gente me dice, oye, es que yo pago mucho, mucho de luz, pero el mucho, pues también muchas veces es relativo, ¿no? Sí, claro. Para ti mucho son cinco mil pesos, para él mucho a lo mejor son diez mil, ¿no? Sí, claro. Entonces... Porque hay gente que paga cinco, seis, o sea, que no pasan calores, creo yo, ¿no? Pero, pero aparte hay un tema muy importante, la tarifa que tenemos nosotros en Hermosillo es la 1F, y es una tarifa que ya está subsidiada. Si tú consumes los primeros kilowatts que consumes, te cuestan mucho más baratos, te cuestan... No llega al peso. Después, cuando consumes un poquito más de energía, por eso en el invierno pagas menos, porque en el consumo, pues consumes mucho menos, y los primeros kilos son baratos. Después, consumes un poco más de energía, brincas un escalón, y entonces los siguientes kilowatts que consumes, te cuestan más caros. Sí. Y luego hay otro escalón todavía, el tercer escalón. Y si tú subes este escalón, te cuestan más caros. Estamos hablando que los primeros, creo que son 75 kilowatts ahora consumidos, te cuestan centavos, luego te cuesta uno y cacho, y después te cuesta hasta tres pesos. Y de ahí, si tú todavía brincas ese, y consumiste este mes, te pasaste, y por lo regular consumes 500, y ese mes consumiste 560, esos 60 te pueden hacer que pases de una tarifa doméstica a una DAC, que le llaman de alto consumo. Y entonces los 500 kilowatts enteros ya no te van a costar en un escalón, sino que los 500 se van a transformar a DAC, y te van a costar 4 o 5 pesos, ¿no? Entonces, de ahí es cuando se disparan las facturas. Y nosotros buscamos beneficiar a esas familias, que a lo mejor son muchos en familia, o que tienen a una persona con discapacidad, y el consumo de energía llega al tercer escalón, o se pasa a DAC. De tal suerte que con esos kilowatts que tú generas, puedas tumbárselos, los kilowatts caros, y pagar mucho menos. Es decir, mantenerte dentro de los kilowatts baratos. ¿Cuánto, qué capacidad tienen los paneles? ¿Cubren una casa de interés social, por decirle a una cosa? Le estamos instalando un sistema de dos paneles solares. Dos paneles solares de poco más de un kilo, es lo que vamos a instalar en esta segunda etapa. Lo que generan más o menos son 150 kilowatts hora al mes. Te puede generar ahorros en una familia regular de tres, cuatro personas. Te puede ahorrar hasta el 50% de tu consumo de energía en el invierno, por ejemplo. En el verano te puedes tumbar esos kilos caros, que estamos hablando de tres y cacho pesos, son los 500 pesos de ahorro. Entonces, muchas veces me dicen esa parte de, oye, es que yo no quedé y pago mucho. Sí, pero pagas mucho, pero no llegas al kilowatts caro. Y entonces no es que no te convenga como tal poner paneles por el impacto ambiental que sí tienen, pero sí lo que tú consumes con esos paneles, como el kilowatt es barato, realmente te va a salir más caro pagarlos que lo que te vas a ahorrar. En cambio, si tú estás consumiendo kilowatts caros y esos son los que te vas a tumbar, pues entonces el ahorro te va a dar para pagarlos. Y con base a eso es que nosotros hacemos la selección y te digo, a ti sí te conviene porque tu ahorro te va a dar para pagarlo y a ti no porque tú consumes mucho menos y entonces es mejor que cambies un aire acondicionado que te está haciendo pagar ese consumo y así le vas a bajar. O ponle aislante a tu casa o alguna otra alternativa de ahorro. ¿Se eligen por el tonelaje de refrigeraciones, por los mini split? ¿Cómo es que se elige el panel? O sea, ¿qué tiene que ver? Todos los paneles son iguales, varían las marcas y cada marca pues es diferente eficiencia. Y obviamente ocupas más si tienes más. Si tienes más, así es. Sí es. Pero nosotros únicamente... Por el tonelaje, no por el tamaño de la vivienda. Así es, así es. Y el sistema que ustedes instalan es uno que pueda crecer, es decir, si ponemos eso, digo yo, ah, quiero más y le quiero invertir más, ¿es algo que se pueda crecer? Sí, por supuesto que si todos los sistemas fotovoltaicos son modulares, entonces puedes tú crecer, como bien dices, el sistema. Nosotros solo financiamos, por así decirlo, y apoyamos con un subsidio un sistema de dos paneles, que es un kilowatt de potencia instalada. Pero si tú quieres poner cuatro o cinco o tres, los que tú quieras poner, eso tú ya lo verías aparte, ¿no? Sí lo puedes instalar, por supuesto. Pero ya no sería con nosotros. Sí, ok. Sí, yo tengo la experiencia porque una de mis hermanas instaló y le dieron la recomendación de que instalara, pues, no sé qué número, ¿no? Pero ella instaló, pues, lo que obviamente le permitió su presupuesto. Pero aún así, con eso de que no era lo que le recomendaban, ojo, la vio la diferencia en el recibo, pero impresionante. Lo que pasa es que muchas veces te hacen una recomendación para pagar cero pesos en tu recibo de luz. Entonces, te dicen, ¿sabes qué? Si tú consumes, no sé, 300 kilos al mes, por ejemplo, con un sistema de cuatro paneles, ya no vas a pagar nada. Pero resulta que por los primeros 150 kilos vas a pagar nada más 120 pesos en tu recibo de luz porque tienes una tarifa subsidiada. Entonces, realmente no te conviene poner los dos. Mejor pones uno nada más y te tumbas los caros y sigues pagando la subsidiada. Entonces, en términos económicos, pues, te conviene poner paneles necesarios para que estés en el rango del consumo básico y del consumo intermedio y no llegues al excedente, ¿no? Pero, además, no sé si vaya a decir una tontería, pero creo que no, porque el otro estaba leyendo un poquito sobre eso. Cuando tú pones el panel arriba de tu casa, también le brinda una especie de aislamiento porque es una sombra que refleja hacia afuera la energía, ¿no? Pero, aparte, Daniel, cuando tú pones el panel, forzosamente donde lo vas a poner tiene que tener aislante también. Entonces, impermeabilizante, aislante. Entonces, eso en el área donde está y efectivamente la sombra se refleja la luz solar. También por eso se recomienda poner, pintar de blanco los techos para que se refleje. Entonces, ya no se ponga tan caliente el techo. Con un aislante, por ejemplo, sin paneles. Si tú tienes aislante en tu casa, hay una diferencia en la temperatura de hasta 13 grados. Entonces, imagínate 13 grados adentro de tu casa, solo con un aislante. Forzas menos la refrigeración, la ocupas menos horas, etc. Y entonces, tu recibo de luz baja. Y entonces, no es necesario que pongas paneles cuando tienes aislada tu casa, si tu consumo es mínimo. Pero, si ya la tienes aislada y aparte quieres poner paneles, pues, qué bueno, vas a ahorrarte más y vas a ayudar al medio ambiente. Así es, ¿no? Y aparte no vas a pasar calor. Si eres muy acalorado como yo. Exacto. Pues, estamos platicando con Carla Neuders, ella es directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. Si la gente, que además que va a consultar en el Comal esta entrevista, quiere enterarse y tener más información, las redes sociales o a dónde pueden acudir para tener mayor... Fíjate, directamente puede ser en la Agencia de Energía, antes alumbrado público. Hay que recordar que la Agencia de Energía era alumbrado público. ¿Dónde estamos? Somos lo mismo en la Avenida Las Flores, esquina casi, esquina con solidaridad. Atrás de la Comandancia Norte y enseguida de servicios públicos. Ahí estamos ubicados, pueden pedir más información o pueden registrarse también ahí en las oficinas nuestras o en la página de Hermosillo GOV. Ahí también va a venir un banner de Hogar Solar. Ahí también se pueden registrar. Perfecto. Muchas gracias a Carla Neuders, directora de Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.